Hoy estuvimos justamente en el municipio, tuvimos una reunión con Oscar Terucci y uno de los abogados del área de legales, porque nosotros habíamos pedido acceso al expediente y por la lectura que hicimos y el estudio de ese expediente veíamos que había algunas situaciones o algunos elementos que faltaban, los certificados no estaban claros, si estaban todos pagos, cuáles estaban pagos y cuáles no, había, bueno, no es de fácil lectura de un expediente, entonces para no cometer ninguna falta ni ningún error en las decisiones a futuro, que de hecho hoy estamos enviando una carta a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires informando de la situación de lo que sucedió en la escuela, porque entendíamos como cooperadores que estábamos defendiendo el patrimonio no solo de nuestros niños, sino es un patrimonio histórico la escuela y es una, lo que es el valor, lo que representa eso es el dinero público mal, a veces ni siquiera hay malintención, simplemente hay falta de seguimiento, como de compromiso, de seriedad en el tratamiento de algunos aspectos de este hecho, como por ejemplo que nosotros estamos hablando de una obra que debería haber sido terminada en enero del 2016, febrero del 2016, para que los chicos en ese año, al inicio de esa jornada, ciclo lectivo, pudieran tener baños como la gente, tener la cocina también involucraba, esa situación, que venimos, si ustedes hacen una lectura histórica de las noticias que han salido en el diario respecto de la escuela 1 y los medios de comunicación, pueden estar sabiendo que a partir del 2014-2015 en la escuela 1 se comenzaron a hacer reclamos por las pérdidas de agua, por la deficiencia que eso generó, los malos arreglos, la deficiencia que eso generó, hoy está mal hecho, pero ayer también se hizo mal, pero antes de ayer se hizo mal, entonces cada vez, exactamente, controles, seguimientos, nos informaban que a partir de las, desde el municipio, que a partir de las graves situaciones y reiteradas situaciones, han conformado un grupo de arquitectos donde hacen este control, lo que no quiere decir que se pueda resolver en este caso en particular, nosotros lo que queremos es que alguien se haga responsable de que los baños estén finalizados por lo menos a fin de este año, entonces por eso es la insistencia. ¿Cuántas posibilidades hay de que esto suceda después de tanta gestión y tanta reunión? Nosotros tenemos la expectativa, de acuerdo a lo que nos dicen, es que ya han abierto una licitación también privada, que también nos preocupa porque es más dinero que van a tener que gastar desde el fondo educativo, o desde cosa que ya estaba contemplada para esta situación, dicen que en dos meses, posiblemente en dos meses nosotros no nos tengamos que ver, pero la idea es que eso si finalice este año, a fin del ciclo de este 2018, ya estén resueltos todos los inconvenientes. De todos modos, la empresa que hizo los baños mal, o por lo menos incompletos, no cobró el total de obra, ¿no? ¿Solo el 50%? No, no es así. Los certificados que están pagos de acuerdo al expediente que nosotros tuvimos acceso, son cuatro, y representan casi el 81% del dinero que estaba destinado a la licitación. Lo que representa que es 120.000 pesos los que resta pagar. Es un monto efímero, digamos, para lo que queda hacer, porque en realidad es como si no... ¿No está con esa suma ahora a poder recuperar? No, exactamente, no se va a recuperar, y lo que a nosotros nos da como más, nos parece muy injusto y nos parece una falta de consideración en función de que venimos pidiendo explicación, o por lo menos atención a la situación que estaba pasando desde el 3 de abril del 2017. Y las decisiones, a veces administrativas, gubernamentales, hacen que la vida real pase por otro lado, que es un escritorio, o una carta, o un acceso legal a poder tener la posibilidad de actuar, que me parece que está bien y que uno vive en sociedad y tiene que respetar burocráticamente esas cuestiones, pero sí hay situaciones reales de niños que corren el riesgo de enfermar, que corren el riesgo de no cumplir con lo que corresponde a un ciclo lectivo de cantidad de horas, de días.